hola amiguetes y amiguetas bienvenidos al rincón dalsina ese sitio chachi piruli donde encontré soluciones para una mejor vida ahí lo dejo el vídeo de hoy no es muy usual y pienso que está dedicado a un sector de la población de vosotros y de vosotras que os puede ir muy bien en qué sentido o si estaréis preguntando fácil os lo voy a decir estás a punto de jubilarte y acabas de jubilar hace ya un tiempecillo que te has jubilado tienes miedo a no y a esperar a la muerte apatía aburrimiento no 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 estáis muy equivocados equivocadas la jubilación meteros la cabeza la jubilación es para disfrutar de tiempo libre para los hobbies para practicar deporte para viajar para cocinar o aprender a cocinar hacer otros tipos de actividades para sentirse activo y si el dinerito no falta para viajar para hacer un montón de cosas ese es el fin de la jubilación el premio a muchos años de trabajo y ahora para hacer lo que os dé la gana bien esto es lo positivo pero qué pasa que la gran mayoría no se lo sabe montar bien no se lo organiza bien y qué pasa pasa por un periodo inicial difícil y luego en un periodo más aceptativo pues mira vamos haciendo vamos tirando como dicen aquí en españa qué situaciones negativas se pueden dar en la jubilación pues mira primero un estrés o una ansiedad o un nerviosismo por cambios de hábito claro ya no hay horarios no hay desplazamientos al trabajo etcétera etcétera luego la misma ansiedad nerviosismo estrés porque los ingresos generalmente son reducidos son más reducidos que el sueldo habitual mensual eso por un lado por otro en qué puede desembocar todo esto en una pérdida de autoconfianza y de valía personal de verse menos valioso menos útil ok qué más muy fácil en adoptar una actitud digamos derrotista negativa con unas expectativas digamos inadecuadas porque porque antes de jubilarte bueno cuando me jubile voy a hacer me dedicaré a tata y luego aquellas expectativas no se cumplen por lo que sea por dinerito por lo que sea y ahí viene digamos el gran batacazo emocional y mental acuerdo sueles pensar ahora ya no tengo nada que hacer ahora me aburro con que me distraigo hay una desgana y también se dan casos en jubilaciones digamos forzadas te han despedido un año dos o tres antes de lo habitual o cuatro y no estás preparado para parar en seco para parar de sopetón y meterte una vida digamos de no hay horarios el día es largo etcétera bueno ya hemos hablado de lo que tiene que ser y de lo que en muchos casos pasa y tal y a eso le vamos a poner remedio qué fases hay en el tema de la jubilación hay unas fases de adaptación que son una primera que se puede llamar no se puede hacer una borrada es una luna de miel no es la sensación de que estás en vacaciones de que bueno no vas a trabajar y es en el momento ese que os decía de que os creáis esas expectativas de que haré y me dedicaré y finito lo que acaben haré la segunda fase en la que viene a continuación que es la del desencanto qué pasa que van pasando los días van saliendo algunas dificultades el tema económico el tema de que si no sé qué la hija te pide que cuides de su de tu nieto de tu nieta en fin tal y que cual y las expectativas pú 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 han cayendo luego hay la tercera fase llamémosle fase de reorientación ahí qué hacemos pues bueno como ha habido un fracaso las expectativas reorganizamos hacemos expectativas mucho más cortas mucho más sencillas más asumibles y más y más realistas a la situación nuestra de nuestro día a día no para pasar como ya como una cuarta pero en verdad va enganchada por la tercera que es una fase más estable de estabilización en el cual es el momento que ya de verdad ya encontramos la manera de subsistir en esa situación y subsistir tampoco debe ser una cosa negativa sino que bueno que te adaptas que ya te haces a la rutina y bueno pues tampoco se está tan mal no esas serían digamos las fases de la jubilación de la adaptación de la jubilación y bueno vale ya os he dicho lo positivo lo negativo otra vez pero a ver qué se puede hacer nosotros tenemos el remedio de aceites esenciales y tenemos el remedio de cristales gemas y de las preciosas llamarlo como queráis aquí le llaman piedras calas pero antes antes de todo eso tenemos que decir que la familia juega un papel muy importante si estás viudo divorciado soltero solo o sola es más difícil pero si no el papel de la pareja y de la familia es muy importante porque nos ayuda a hacerlo todo un poco más llevadero siempre que haya buena sintonía familiar naturalmente aunque eso cuesta un esfuerzo por parte de la persona que se jubila y hay un esfuerzo también en la gente que digamos tiene que aguantar al jubilado o a la jubilada pasa pasemos ya al tema de los remedios o los aceites esenciales los aceites esenciales los podemos trabajar aquí de cara como prevención o sea digamos un mesecito o dos antes es suficiente incluso con un mes y luego a posteriori como mantenimiento vale lo podemos ir haciendo y tal entonces lo podemos trabajar los aceites de cuatro maneras diferentes la inhalación directa o sea tenemos nuestro nuestro tarrito nuestra botellita de aceite esencial x o de los aceites x y con solamente de antes un poco agitarlos sacamos el tapón y lo fateamos cerca de la nariz no sé cinco veces a que dejamos que penetre bien porque eso va al sistema límbico del cerebro porque no sé ya será otro día que lo explicaremos y cinco veces una vez al día dos o tres como queráis muy fácil la otra es por dispersión como pues mira me voy a dormir pues cojo un poquito de esta botellita de aceite o de los aceites y son dos o tres tiramos encima de la almohada encima de la ropa durante el día encima del pijama al irnos a dormir etcétera o sea tiramos unas gotitas encima de algo que esté cerca o muy cerca o en contacto nuestro la otra es por evaporación ahí hará falta naturalmente o un quemador que no lo aconsejamos un difusor por ultrasonido que son baratitos vale unos veintipico treinta y pico cuarenta y algo euros dólares y va muy bien con sustitución es muy sencillo hay una raya donde poner más el nivel hasta donde poner el nivel del agua tiras x gotas luego va probando con poner un poquito más hasta que encuentres el punto ideal no y el último se aplicaron sobre la piel donde donde hemos aplicado una de cada mil veces por ejemplo en la parte interior de las muñecas en el pliegue interior del del antebrazo con el brazo por ejemplo en el empeine del pie en muchos sitios en sitios donde por ejemplo haya mucha arena porque así se asimila antes y hace efecto antes y más efecto muy bien ya he dicho todo esto ahora os dejo con mi compañera paciencia paciencia ya lo sé ya lo sé pero es la socia y ellos explicará qué aceites para cada uno de los síntomas de los síntomas que ellos van a describir que tiene la jubilación mal enfocada de acuerdo bueno hasta aquí y luego nos vemos un poquito más adelante y tener paciencia con mi compañera de paciencia hola hola qué tal estáis todos espero que continuéis muy bien como siempre aparecen un robot de estos que hablan del sexto hola qué tal cómo estáis sí sí para para no 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 para 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 sí 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 continuó continuó es que el público te debes al público hombre es que como siempre grito tanto a decir hola sí porque sabes qué pasa que dice hola qué tal cómo estáis bien y tal voy a decirlo así y ya parecía aquellos programas de internet que pones la letra y te dice sí 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 no qué 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 pasa bueno empezamos de nuevo qué tal cómo estáis espero que estéis súper bien ahora pasamos a describir o paso a describir los síntomas que pueden existir cuando te jubilas vamos a ello en primer lugar puede existir ansiedad miedo a lo desconocido a esta situación desconocida y también conlleva estrés muy relacionado con la inseguridad estás inseguro en esta nueva etapa que no sabes cómo resolverla ni cómo seguir adelante le da mucho al coco mucho muchas vueltas exacto también puede ser que tengas dificultad en dormir o sea insomnio muy durido esto muy durido la inseguridad que hemos dicho antes también puede ser porque claro los ingresos económicos normalmente son menores que los que ha recibido en tu trabajo en tu vida laboral bien también puede ser que te sientas infravalorado o sea con falta de autoestima esto también conlleva unas tristeza una depresión también apatía no tienes ganas de hacer nada o sea aburrido el día es largo y tal y también melancolía que todo va ligado pero no os preocupéis ahora aquí tendremos unos aceites esenciales que pueden resolver resolver todos estos síntomas ahora como os he dicho pasamos a describir cada síntoma y los posibles aceites esenciales que podéis escoger de acuerdo empecemos por la ansiedad bueno aquí hay una cosa interesante decir que es el hecho de que si por ejemplo de los varios síntomas que acabamos de decir apoyo tengo insomnio tristeza y ansiedad por ejemplo no que son tres síntomas bueno pues de lo que ahora va a decir mi compañera pues en insomnio tenemos tal 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 aceite pues elijo el que más me resuene o el que me sea más fácil encontrar o el más baratito y tal del otro síntoma cojo otro aceite del otro síntoma cojo otro aceite si nada más tenemos un síntoma pues un aceite y ya está así de fácil y también puede ser que en dos de los síntomas que tengáis coincida el mismo aceite esencial eso también puede ser vale pues empecemos de nuevo la ansiedad que aceites esenciales pueden ir bien para vuestra ansiedad el pino la bergamota que es un cítrico como ya sabéis la albahaca y el incenso además también está el neroli o azar se puede decir de las dos maneras y el jazmín pero tened en cuenta que estos dos últimos son muy caros y bueno esto es es lo que vosotros elijáis pero va muy bien van muy bien claro está pero suben de precio pasamos a la depresión que aceites van bien para este caso pues sin lugar a dudas los cítricos cualquier cítrico mandarina naranja el que queráis también está la albahaca la lavanda que calma mucho también y el incienso además también están los los tops digámoslo así que son siempre viva que también se llama elicriso y la más importante de todas la rosa damacena que es el top de los top va bien para la ansiedad para la depresión para todo para todo muchísimo muy bien lo que pasa lo que pasa que como los que hemos dicho anteriormente estos dos últimos siempre viva y rosa damacena damacena se pasa mucho de precio vale ahora pasamos al insomnio cuáles son es en este caso los aceites pues el petiver la lavanda como os he dicho la lavanda ya se ha repetido por lo que lo que hemos comentado antes que hay unos que se repiten y podéis usar para dos síntomas el mismo aceite vale continuamos vetiver lavanda mejorana eucalipto y cedro pasamos a la autoestima cuáles son en este caso los cítricos el patchouli romero vino sándalo y lavanda y además también en este caso sirve el jazmín que hemos dicho anteriormente el carito ahora pasamos al tema de cómo aumentar la seguridad en uno mismo o no me una misma claro en este caso los aceites ideales son naranja limón romero y lavanda pasamos al tema de tener más confianza en la vida en esta nueva vida de jubilado o jubilada los aceites que van bien en este caso es ciprés pino sándalo romero y los cítricos que los cítricos ya sabéis que dan mucha alegría elevan la autoestima o sea los cítricos están en muchos casos veréis que se repiten estás apático apática pues no te preocupes en este caso va bien el ciprés y la albahaca si tu caso es que tienes estrés usamos o usaremos cítricos lavanda y patchouli y por último en casos de melancolía o tristeza podréis usar aceites esenciales como el cedro palo de rosa abeto abeto enebro y el azar o neroli que hemos dicho que va muy bien pero tiene el tema del precio pero eso como queráis vosotros de acuerdo muy bien aquí también podríamos hablar del tema de que el enebro es un aceite esencial que nos va muy bien para sacar todo lo que nos guardamos dentro y salga al exterior para vaciar para abrirnos para abrir nuestros sentimientos y nuestras emociones ya está perfecto muy bien bueno pues ya estoy aquí otra vez quisiera hacer una puntualización anteriormente cuando he hablado de la forma de trabajar con los aceites esenciales os he dicho cuatro maneras por mi compañera edición me podías decirle un poco a ver si hay que hacer algún tipo de dosificación bueno prácticamente no en la inhalación directa ya lo he explicado que es de una a dos a tres veces al día agitamos el la botellita del aceite esencial destapamos inspiramos cinco veces fuerte o sea tranquilamente una dejamos que entre otra cinco veces y ya está por dispersiones echar unas cuantas gotas a gusto eso ya al gusto de la persona en la ropa en la almohada en la ropa de la cama en lo que se quiera en el coche en el asiento lo que se quiera por evaporación pues lo que os he dicho pues nada tenemos un difusor de ultrasonido ponemos su agua dentro de él y tiramos pues tres o cuatro gotitas si vemos que está flojito echamos una o dos más y así pues hasta llegar al gusto de cada persona y luego viene el de aplicación sobre la piel este sí aquí por ejemplo pues bueno lo que os decía en casi todos los vídeos lo que hay que hacer es coger un tarrito pequeñito o un envase pequeñito ponemos nada no sé una cucharada de de postre mismo no de las más pequeñitas de café sino de postre con un aceite vegetal cuidado si sois alérgicos a a legumbres frutos secos semillas etcétera entonces no utilicéis y sésamo ni germen de trigo ni avellanas ni almendras y matangas sésamo aceite de oliva aceite de gersol cualquier aceite si lo aquí lo único que hace es de conducto y pones una cucharadita y le metes pues por ejemplo por no sé si lo ponéis en el pliegue del brazo con el antebrazo y en la muñeca entonces las dos muñecas como los dos pliegues de los dos brazos pues no sé ponerle no sé seis gotitas o cuatro vosotros mismos y probando pongo tres a ver qué tal bien pues pongo cuatro a ver si me va mejor y hasta encontrar pero no pongas muchas más de cinco o seis de acuerdo ya está solamente era eso para decirlo bueno amigos y amigas hasta aquí el vídeo de hoy lo hemos hecho en dos partes porque ya esta primera parte ocupa 20 minutos y nosotros somos los primeros que delante de un vídeo largo porque pereza tanto rato ya demasiado pero es un tema que afecta a mucha gente y había que explicarlo todo muy bien detallado que no hubiese nunca dudas bien la segunda parte que será cortito son unos 10 minutos justo 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 porque ya está grabado lo hacemos con el tema de los cristales entonces el tema de los cristales lo explicaremos muy superficialmente lo justo para que sean efectivos y ya está de acuerdo pues bueno a pesar de la largura y longitud agradecer y agradecer y agradecer y agradecer el promagro de expresamente agradeceríamos muchísimo la es más sugerencias que ya hemos recibido hemos recibido una cuanta la suscripción la campanita fin todas esas mangas que tal y que cual vale no se entretenemos más venga adiós muy buenas adiós que vaya muy bien